Ya se torna agradable a tradición que la sede del Premio Nacional de Restauración y Conservación dialogue con el tema del año propuesto por ICOMOS Internacional a los comités nacionales y a toda la comunidad del patrimonio. Así entonces, si el pasado año el tema del patrimonio y el turismo sostenible motivó que el complejo turístico Las Terrazas acogiera la entrega del premio, la Universidad de La Habana en su 290 aniversario es sede propicia para pensar la dimensión intergeneracional, social, si se quiere, que la conceptualización y protección del patrimonio demanda. Las afectaciones simbólicas... Presidente del Comité Cuatro de la Comunidad... Por favor, reconocimiento... Años 60 de la Revolución... Luches... Luches... ...o la unidad... El fin... ¡Gravio! Gracias. Gracias.